El material seleccionado es para una mesa semi-formal. Lástima, tamaño y colocación del diseño. Esto es exquisito. ¿Cómo está, querida? Ya se subía. Bien, gracias. ¿Le permite cambiar? Sí, claro que sí. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Dígame. ¿Cuáles son las cosas gratas de sembrar, cultivar, tener, exponer, compartir sus productos, las flores? Sí. Bueno, primero tenemos que dedicarnos, primero estamos convencidos de que amamos la naturaleza y luego dedicarnos a estudiar un poco lo que la naturaleza es y cada una de las plantas para que nos sirven. O sea, no solamente para dedicarnos la mirada, también nos sirve para vivir mejor, para sentirnos mejor e inclusive tenemos en la parte educacional una exhibición de especies medicinales que debiéramos tomarla mucho en cuenta. ¿No podría explicar esa partecita? Sí. ¿No? ¿Tomaría días escuchar todo? Bueno, todos nosotros en nuestras casas debiéramos tener las especies medicinales, se pueden tener maceteros, mosteras veines, así que para todos los males que aquejan a la humanidad que vive rápido. Para la diabetes, ¿cuál recomiendas? Bueno, yo no estoy entendida, pero aquí hay plantas que, por ejemplo, les puedo decir el alcanfor, úsalo para problemas respiratorios. Claro. Y tenemos así algunas especies, por ejemplo, el cilantro, desinfectante del intestino. ¿Cilantro? Cilantro. En casos de digestión lenta, una infusión en una tacita pequeña de cuatro a seis veces al día. Debe haber para cada plantita su cosita. Sí. Y nosotros debiéramos sabiamente tener un espacio así en nuestros hogares. Disculpenme una preguntita. ¿Alguien puede pensar de que esto es un hobby, una afición cara? No. ¿Realmente es cara? No, no es cara. Definitivamente no. Si tenemos el agua potable, la ventana o el balcón o el jardín con sol, estamos resueltos. Podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo. Sí. ¿Quiénes son más aficionados a esto, hombres o mujeres? En el caso nuestro de los clubes de jardinería, mujeres. Pero no se crean. Los esposos también intervienen muchísimo. ¿Qué hay que tener? En la arquidología, sí, tengo entendido que hay muchos valores bien comprometidos. Pero para sembrar una cosa como esta, ¿qué requiero como valor, como carácter? ¿Qué es lo que...? Bueno, primero mucha paciencia. ¿Paciencia? Mucha paciencia. Las plantas no crecen un día para hoy. Ya. Requiere tiempo y mucha dedicación. Habemos muchos que conversamos con las plantas y a lo mejor nos quitan de... No. ¿Por qué? Sí, pero sí nos comprenden, las plantas sí nos comprenden. La realeza hace eso. Y... Mire, aquí tenemos jardines, batallas profundas, jardines en cada tierra. Y son recipientes plásticos de poco valor, digamos. Pero tienen mucho cuidado. Sí. Aquí los señores les sacan los detalles, las basuritas, el polvito, lo que sea, con cepillitos, con pinzas, y están sacando cositas por cositas. Y cuidándolo y regándolo. Y le conversan, y le hablan y le piden. Tienen que florecer. Hay que conversar. Sí, 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 sí. Tenemos especies muy raras y tenemos especies muy difíciles de crecer. Es difícil crecer. ¿Cuáles son las más fáciles para nuestro medio? En el lecho. En el lecho. Sí. Aquí hay, este... Una... Sí. Todo este sector es el lecho. Porque ellos necesitan mucha humedad y luz. Y los helechos pueden ser colgantes, ¿no? Claro. Esta es una variedad increíble. Es fácil relativamente. Y las especies difíciles. Bueno. Por ejemplo, esta es una especie difícil. No sirve hasta así. No, esto es un logro. Ya. Esto es un logro. ¿Cómo se llaman estas? Hortensia. Las hortensias. Sí. Esa es una hidranjea. Pero para que luzcan así, las dueñas de estas maceras les han dedicado bastantes horas en un día. Bueno. Yo trabajo con jóvenes. Sí. Ya me habló usted que se requiere paciencia. Sí. Dedicación. ¿Qué otra cosita más se requiere para...? Amar la naturaleza. Todo lo que significa naturaleza. Sí. Y se puede comenzar con muy poco. Exactamente. Se puede comenzar con muy poco. En la oración nuestra de jardineras decimos, queremos seguir amando la naturaleza para compartirla. Más y más con el mundo. O sea, con el vecino, con el que está más allá, con el familiar. Porque la gente camina sobre el césped y no se percata lo que está haciendo. La gente mira un árbol y lo mira. Ay, me da sombra. Pero no mire más allá de eso. Veo una flor y creo que hay que cortar y llevarse a la casa y ponerle una flor de ella. ¿Les costó mucho ponerse de acuerdo con esa frase? Ecuador, pasión por naturaleza. No. Me parece que es parte de la asociación. Sí, sí, sí. No, no nos gustó mucho. En realidad estamos tratando de que nosotros todos, a todo nivel y a toda edad, pensemos seriamente que la naturaleza que tenemos, la que nos rodea, es maravillosa y que tenemos que conservarla. Mire, ya hemos hecho una entrevista maravillosa. Es el mejor regalo del día. Quisiera recordarnos su nombre. Lourdes de Reynoso. Lourdes, este video va a estar en YouTube, en el canal VART12345. Después de un ratito le dejo inscrito al canal para que se vea. Ya. Lo dispundo. Muchas gracias. 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 Gracias.